Ya, estamos aquí grabando otro juego del recuerdo. Este jueguito se llama Growl. Este juego lo vi, weón, picantemente en una frase, en una, en una, ¿cómo se llama?, en una cancha, en una cancha, ¿qué me estoy hablando? En una plaza, weón, en una plaza cuya, weón, por ahí, weón, por el parero 20, y en el Johnny, me acuerdo, había una gotillería que se llama Johnny, y este loco tenía varios juegos de video, y entre esos tenía este juego, weón, del Growl, ya, y era como el juego, era el típico juego de cuatro players, weón, como las torturas ninja, weón, el de los Simpsons, esta otra weón, el Capitán América, pero esta weón era como unos locos que salvaban la naturaleza. Estos locos se dedican como a salvar a los animales, ya, por eso se llama Growl, un juego de Taito, 1990, Taito American Corporation Array Reservative, la weón, los winners no usan droga. Bueno, la cuestión es que a mí me llama la atención este juego, porque cuando lo empezaba a jugar salían unas minas, weón, los que andaban en minifaldas, weón, y te iban a matar, y bueno, hace tiempo, weón, cachai, que no había minas, weón, para el Fab, no había internet, no había ninguna, weón, como para el acuático, que no había minas. Como en estos juegos de video, chupí, weón, todo esto me compré la Poison, me compré la Poison del Final Fight, weón, weón, después se las voy a mostrar y vamos a hacer una especie de Final Fight donde les voy a mostrar mi Poison. Esas minas que estamos echando ahí, pues ven, esas weónas, miren. Iguales. Entonces ya, weón, esta noche vamos a jugar Growl, para ustedes en el juego del recuerdo, y vamos a terminar y recordar, weón, cómo era este juego. A todo esto, este juego ni cagando que lo terminen los videos porque era terrible brígido, pues era imposible. Aunque jugárais de cuatro weónas, llegáis a una parte donde weónas del cerebro no les da a los cuatro weónas cómo va a poder pasar y avanzar. Es imposible, ahí van a cachar. Lo que sí, la gráfica era bastante buena. El juego era súper corto. Trataba de estos cuatro weónas que eran como The Greenpeace, weón, y tenían que matar a todos estos weónas que como que les gustaba cazar animales, mamut, o sea, mamut, elefantes, tigre y todas las weónas. Partamos el juego, weón, porque esto es muy buen juego. Growl. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, ya. Con diez fichas la pasáis, a ver cuál soy yo, a ver cuál se parece más a mí, a ver. Los locos no tienen nombre. Attack, jam, a ver. Un buen que tenga fuerza. Puta la weón. Centurión Club, hola, estoy, somos unos rangers, no sé, fallaron en defender la weón, jajaja. Una maraca, una maraca, disparando a una weónas, tira una bomba, pfff, queda la cagada y ahí estoy yo, cachai, ya yo soy ese. Pfff, cachita rica, mira. Cachai, pudiste tirar granaspo, weón. Pfff, pata de los weónes, la weón es como rueda, weón. Cachai, la mina se desapareció. Y el loco tenía su fatality, weón. Puta no alcanzó a ganar las weónas de los lanzacohetes, weón. Buena. Oye, el dedo terrible, gif, weón. O sea, un gif malo. Ya, pues aquí tenemos para pegar. Como se pueden dar cuenta, el loco pega a hiper velocidad. También podemos saltar y pegar patadas. Pfff, guala, guala, guala. Como los guala del... Kung Fu Master, po, guan. Guala. Podemos interactuar con las weasas que están en el weón. Cachita guachita arriba que está acá esperando, ¿no? Oh, oh, man. Oh, ese weón se derruba porque tiene otro color, bueno. El weón parece que tiene un turbo activado. Ah, otra cosa en el... Ah, ya, vamos para el agua, pues bueno. Mi vida, mi vida de acá arriba, son esos puños. Bueno, con las diez fichas que voy a poner no va a ser suficiente. Ya, sigo avanzando. Un chico que está en el weón. Hey, chico. ¿Qué creen que están haciendo? Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Es la weón chiquitosa, weón. Ah, 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 ah. No caché que hay un explosivo ahí, po, ah. Ah, ah, ah. Puta, weón, se quita. Ah, enfoca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Es donde, weón. Catcha pistola. Paa, 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 paa. Va a estar ahí los locos. Catcha ya cuando la hueá se acaba, weón. Agarrar a ir de todo, que era nada. Cachate la loca me hizo un pub de un rev Shopper a un weón. Call of Mauna. aftermath. matando talibanes culiados no se que voy a hacer algo hay unos monos culiados toma 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 callo 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 cacho un mono para acá una negra man una negra man muy racista mi comentario no? cacho me quedo para acá dos maracas oye y si las mato acá man no pues bueno si una wea igual cacho la wea salio a rir no? son como esos wea que trabajan en weas de trenes ah estoy tostado wea no estaba amo porque volvian los otros estos tres wea cacho llego el tren ah 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 a weaaaaan on fatality no ahi esta weaaa ahora… ahora somos como Indiana Jones uscak por inaudible ahora somos como Indiana Jones Ya como pueden ver, hay otro que pensar en el juego, o bueno. Ah, estoy jugando a uno en Juntic Day que pasa. Seguimos pasando, ya. Y el pajarito como que me ayuda, porque como somos unos buenos que ayudamos a la naturaleza, el pájaro me ayuda. Ok. O sea, voy a explotarlo. Loco, hay una pierna acá. Eso, Perry. Eso. También. Oh. 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 Ah, 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 ah. Vamos a hacer la pivo para acá. Este guatón culeado, que me ha matado. Ah, podemos hacer estos otros locos, miren. A este guatón culeado le podemos sacar la chucha rápido. Pero claro, le da la hueá. Oye, esto es como un Quintaro, pero guatón. Aguanta como con sobrepeso. Tiene el mismo gorro con el weán. Ech, como ver el loco. Que divertido, weán, mira. Ya, pues ahora al loco le da la hueá. Y a empezar a correr por toda la pantalla. Es injusto, como lo pegué a Colón, que levanta un camión Loco, levanta un camión Y más encima Tiene un cinturón Un cinturón con Dinamita Y más encima que cuando la Ay, murió la wea Ay, no, por qué, por qué yo Sale, chancho, peleado Ay, ya, va, 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 va No, por qué yo Vamos a jugar a ser otro loco, eh Es como otro Dinamita, yo, no sé, pero con una Es como el mismo huevo, pero Ay, es el pelo, al pájaro, ¿cachai? Ya, intentaremos acercar No, tú, 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 tú Chau, chau Oh, yo que No, estos serían, aquí serían Qué buena la gráfica de fondo Me voy a poner el estreno Que chula, me voy a poner aquí Maraga, Maraga Me voy a poner la tona Pero bueno, Maraga, me voy a poner Me voy a poner un perra Bien Ya, me llevo una granada Bonus Stage Chieto que pare, lo salvató Uh, maldette Devo, termine o no? Cache, hay una jirafa, dibuja ahí Que buena gracia Que buena gracia Oye, lleno de mono, lleno de mono No, 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 no Ay, esta negra Ay, eh Cache, se saca con una granada Y la teta y te la tiré la jolea Cache, y se la saca con las tetes Y la teta en la jolea Y la tira Y la tira Que tira la negra jolea Toma. Bitch. Vamo. Beat Bugs, pudo. Mira lo buena se llena un venado, pudo. A ver, ¿con contra action me quedo? ¿con la negra? No, con la ruidador. No, con la pelotoja. Me va a matar la tona, pudo. Perras de mierda. Puras maracas, pudo. Cachan los animales como me ayudan, pudo, weón. A ver, perra. Lex. Esta es la pena. Sale, vean. Cachan, cachan, cachan. Ya. A ver, en ese tiempo se te podía pegar a mujeres parece, weón. Porque, weón, por el hecho de que coloquen mujeres aquí en el juego de video, weón. Cuático, weón. Y que después de pegar, weón. Cuática la weón, eh. Ya, nos vamos a reentrar a todos. Vamos a reentrar a esta perrita. Plotó. A ver, este negro es muy león, eh. Cachan la gráfica de la... de la locomotora, weón. Está bien hecho. Oh. Los culeos. Picootas, weón. Encármense con la weá. Los monos culeos. Oye, si yo soy protagonista acá de la weá. La culea me mato. Ya me cayó bien el de azul, weón. Es como mi personaje. Vale. Puta, Billie Jeanine. Se ve como menos raro el... el dedo, weón, acostándose abajo. No. Perrita. 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 Perrita, la perrita. Perrita, la perrita. Fly door. Bueno. Vaya de... el tripulante de tren. Ya, vamos. Cachan, vamos a pegar las patas. Pum. 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 Cachan que con una patada me... ...pum. Pum. 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 Eso. Con una patada le pedí a 10 hueones. Pum. A tres. Ah. Tres más. Pum. Se podrá hacer esa guarda en realidad, hermano. O sea, en ese tiempo... ... 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